La angustia es constante por la falta de médico desde que dan las 3 de la tarde, cuando cae la noche y mientras amanece en la comunidad Sabana de los Sabieles, en la provincia de Monteplata. Bueno, aquí se está viviendo un momento difícil. Primero, aquí viene una doctora, ella se va todos los días, ella tiene que decir, llega hasta medio tarde, de las 9 para adelante, de la mañana y tiene que irse de las 2 y las 3 de la tarde por razón al transporte. Porque la doctora viene, ella sí hace su trabajo, pero tiene que irse porque ella se ve que trabaja en otro lado. Y yo quiero que venga un médico de dormida, porque si se pone uno malo, tenemos que arrancar para Vallaguana porque no hay médico. La semana es que pasa lo mayor accidente, entonces aquí, desde que pasa la tarde del viernes, ya no hay médico. Y es que, según los afectados, por lo retirado que está el Centro de Atención Primaria Sabana de los Sabieles, ni siquiera los pasantes de medicina quieren ir hasta allá, lo que los obliga a gastar más dinero de la cuenta cuando se presenta alguna emergencia. Cuando se enferma una gente, hay que coger a 22 kilómetros, que quita un chofer 3 mil pesos de noche. Aquí no hay medicina, no hay ni siquiera un peso para pesar una embarazada. Entonces, ¿qué tenemos? Nada. Aquí se han muerto dos personas, ¿por qué? Por falta de oxígeno. Yo tengo dos niños que se congestionan y luego se salen corriendo con ellos para Vallaguana, porque aquí cuando no hay luz, cuando no hay una macarilla para nebulizarlo, aquí no hay nada. En la zona también demandaron la resolución de otros problemas comunitarios. Otra cosa, aquí no hay una cancha. El play, vaya a ver, no hay donde practicar ni un deporte aquí. Los comunitarios están empoderados y es por eso que si no se resuelve la situación del hospital y otras problemáticas de caminos vecinales, harán huelga el próximo 30 y 31 de julio. Desde Sabana de los Sabieles, provincia de Monteplata, para Noticentro, Patricia Pérez.